Mi noticia de hoy está relacionada con una nota del diario The New York Times que advirtió sobre la creciente influencia de Rusia en América Latina. Los analistas del medio estadounidense Jack Nickas y Anton Trojanowski aseguraron que Moscú considera que Latinoamérica es vista por los Estados Unidos como una región estratégica y que los pronunciamientos de Putin, las llamadas a los distintos jefes de Estado y las visitas diplomáticas a Rusia por parte de mandatarios americanos. Se explica desde la reciprocidad. Así como Estados Unidos influye en Ucrania, Rusia quiere influir en América Latina. De hecho, el día de ayer el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, viajó a Moscú a reunirse con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, pese a que los Estados Unidos le pidieron suspender el viaje dadas las circunstancias que se presentan en Ucrania. Conforme con el mandatario sudamericano, fue invitado por el presidente Putin y aseguró que Brasil depende en buena parte de los fertilizantes de Rusia. Además, llevó un grupo de ministros para tratar asuntos de interés para ambos países, como energía, defensa y agricultura. Junto con Bolsonaro, viajaron su ministro de Defensa, Walter Sousa Braga Neto, y el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Alberto Fraza, y se reunirán con sus homólogos rusos para abordar temas de cooperación militar. Pero este no es el único mandatario latinoamericano que ha buscado estrechar sus vínculos con Rusia. Es bien sabido que el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, tiene excelentes relaciones con Moscú. Tanto así que el país eslavo tiene una escuela de policía en el país centroamericano y una misteriosa estación satelital. En Venezuela también hay una importante presencia rusa. Un ex jefe de inteligencia chavista, Manuel Christopher Figuera, publicó un video hace poco tiempo en el que reveló la ubicación de dos bases militares del país euroasiático. Otros países latinoamericanos también tienen una muy buena relación con Rusia, como lo son Argentina, Bolivia y Cuba. Y Moscú ha aprovechado incluso la contingencia de la pandemia del COVID-19 para extender sus brazos en la región. Por ejemplo, la vacuna del coronavirus Sputnik fue la primera en arribar a Argentina, Bolivia, Nicaragua, Paraguay y Venezuela. Así pues, mientras en Ucrania se baja la tensión aparentemente con el retiro de algunas tropas rusas en la frontera, en América Latina se intensifica y se juega una peligrosa partida del ajedrez geopolítico entre los Estados Unidos y Rusia. Y como decía Álvaro Mutis, doctor Fernando, uno de los mejores escritores colombianos de todos los tiempos, estamos entre la gulag y el supermercado. Y sinceramente algunos preferimos tomar un carrito y elegir qué comprar o ir a las urnas y poder votar.